Yo no tenía novia, ninguna chava era como de que me volteara a ver o así, y pues sí cambió. Me encanta correr carros, motos, todo lo que tenga adrenalina me fascina. Ahora, literal, freno, con la llanta trasera se me va, vuelo como unos 5 metros, caigo y luego ya me siento, me quito la chaqueta y cuando veo la chaqueta tenía sangre, la clavícula estaba de fuera. La adrenalina es una chulada para el dolor. Esto nunca lo he contado, está interesante. En una ocasión, una chava me empieza a grabar en la moto burlándose de mí. Las personas que han sido gorditas y después adelgazan de cualquier forma, pues ellos saben, pero la gente te trata diferente. Ahí es donde uno se da cuenta que hay gente que sí, cuando uno cambia te tratan diferente. Unos abogados de México que había mandado In-N-Out y nos dicen que no podemos operar con ese nombre y que tenemos que cerrarlo. Utilizamos carne molida Angus y la prensamos a Smash, tipo Smash, y de repente ya se acaba la hora de trabajo y en la noche nos damos cuenta que el contenedor se volvió un toque gigante. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más. Y oigan, no es por presumirles, pero aquí los regios somos bien tragones y aparte que tenemos la mejor gastronomía. O sea, la comida aquí está bien rica, está bien chingona. Y nuestro invitado de hoy no se queda atrás con su producto. Y esto es Jorgeando, el porro. Y bueno, pues ya vieron ustedes de quién se trata la miniatura. Él es Ismael. ¿Qué onda compadre? ¿Cómo andas, güey? Al cien. Aquí súper emocionado, ¿verdad? Que me regresan otra vez y que otra y dale y que no, que tú puedes y... Es parte. Madre, güey. No sale. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos ya en el podcast? No, ¿verdad? Sí, ya estás en el podcast. A la mar. Yo dije que me regrese. ¿Usted está hablando de esto? Oigan, no, no, no. Repetición. ¿Cómo andas, güey? Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Qué andamos haciendo ahorita? Pues estábamos trabajando. Estábamos ahí en Not My Burger de Guadalupe. Órale, qué chingón, güey. Fuera de todo esto, güey, y antes de comenzar a platicar sobre tu emprendimiento, güey, quiero que me platiques primero quién es Ismael detrás de todo este show, de todo lo que andas haciendo. Mira, bueno, ¿quién es Ismael? Ay, difícil de describirlo todo brevemente, pero pues soy una persona que siempre se ha dedicado, pues te conozco desde hace tiempo y siempre me he dedicado a los negocios, compra y venta, e-commerce, negocios de importación de China, todo ese rollo, ¿verdad? Nunca me había tocado meterme en lo que es el área de la comida, pero por cuestiones del destino, pues entramos a ese negocio y pues aquí estamos tratando de dar un excelente servicio, una excelente calidad a un muy buen precio. Qué chingón, Ismael. ¿Cuál es tu hobby aparte de andar trabajando? Pues mi hobby, a mí me encanta correr carros, güey, motos, todo lo que tenga adrenalina me fascina. Entonces, ¿y lo haces actualmente? Sí, de repente voy y corro, motocicleta ya no lo he, bueno, recientemente hace unos meses sí salí a correr, pero no tanto porque pues me caí, no sé si te conté la clavícula y todo ese rollo, valió madre. Pues iba yo muy rápido y se me atraviesa una señora, literal, freno, con la llanta trasera se me va y pues me caigo, vuelo como unos 5 metros, caigo y en el momento yo sentí que no me había pasado literalmente nada. Me levanto, checo la moto todo asustado, levanto la moto y luego me empecé a sentir mal así, sentí que me desmayaba y luego ya me siento, me quito la chaqueta y cuando veo la chaqueta, nosotros tenía sangre, la clavícula estaba de fuera. Sí, y desde ahí ya le calmé tantito a lo de las motos, dije, ¿sabes qué? Pues mira, por un rato lo dejamos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en reposo? Estuve, si mal no lo recuerdo, fue un mes, un mes, es que fue el hombro, la clavícula. O sea, pero no abrió piel. Sí, 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 la clavícula salió, o sea, la clavícula fue expuesta, sí, fue un buen chingazo. ¿Viste? Sí, no, sí te pones nervioso, uno piensa que cuando pasa un accidente, pues, estás tranquilo y al principio sí, porque no sientes nada de dolor. Eso es bien impresionante. Bueno, al menos en las motos, como llevas la adrenalina, normalmente cuando te caes, sientes la adrenalina de, o sea, a la madre, me caí, ¿qué está pasando? Como que no te orientas bien y no sientes nada de dolor. Por eso normalmente cuando una persona se cae de una moto, lo primero que te dicen es, revísate, o sea, pálpate, que estés tú todo bien y luego ya te paras. Pero normalmente en el momento no lo haces porque pues estás un poco ido y te levantas así como si nada. Yo en ese caso levanté la moto, imagínate, ya tenía la clavícula de afuera. Levanté la moto, hice una moto pesada y no sentía nada de dolor, cero dolor. Dices que lo primero que haces en un accidente de motocicleta es como que, a ver, güey, estás completo. Sí, es que se supone que es lo primero que debes de hacer, o sea, tú te caes de la moto y tienes que revisar, ¿sabes qué? No tengo ninguna herida fuerte porque inclusive ha habido casos de gente que se cae, se levanta y luego se vuelve a desplomar donde tienen un hueso roto o algo así, y porque no te das cuenta, la adrenalina es una chulada para el dolor. Te lo quita o hace que se te olvide, no sé. Yo en el momento ni me había dado cuenta, dije, ah, me raspé, tenía todo raspado, ¿verdad? Los brazos, dije, ¿sabes qué? Esto es raspado, pero no es nada. Y es un hueso expuesto y no sentía nada. Sí, no sentía nada. Literalmente pude levantar la moto con el hueso expuesto. O sea, con el hueso expuesto pude levantar una moto que pesa como unos 220 kilos, 250 kilos. Más o menos. No manches, entonces, o sea, te pasaste la chamarra y fue como que... Sí, fue cuando literalmente me senté porque me empecé como a marear, me sentí un poco raro, dije, ah, me voy a esperar tantito, ya está la moto parada, todo está bien, no pasó nada. Me siento y empiezo a sentir primero como si me empezara a querer desmayar, que sientes así como que empiezo a cerrar los ojos. Me acosté y cerré los ojos como unos 2, 3 minutos y me levanté, tenía mucho calor, me quito la chaqueta y cuando me quito la chaqueta veo sangre en la playera. La chaqueta no me dejaba ver la sangre. Veo la sangre y ahí es cuando digo, ah, pues algo me pasó. A lo mejor yo pensé que me había raspado. Ya cuando levanto la camisa, ya me doy cuenta que tenía el huesillo de fuera, todo lleno de sangre, lo que pasó fue que la clavícula con el golpe perforó la piel, ¿verdad? Y el hombro lo tenía zafado. Yo creo que el hombro fue cuando levanté la moto, pero no te das cuenta. Bueno, ya nos dimos cuenta que no eres bueno repartiendo hamburguesas. No, no sería un buen trabajo para mí. No sería un buen trabajo para ti andar repartiendo. Oye, hermano, pues qué chingón que tengas ese. Bueno, pues es un hobby, pero un gusto también. Yo lo recomiendo 100%. La verdad, si me lo preguntan, una persona que ama cualquiera de esos deportes está dispuesto a caerse mil y una vez. Así tengo amigos que han perdido la memoria, literalmente 5 años de memoria y lo sigo viendo andando en moto como si nada. Es una pasión impresionante. Así como la música o cualquier cosa, te genera una cantidad impresionante de gusto y de adrenalina y se disfruta demasiado. ¿Y te vas a hablar de subir una moto? Ah, sí, me sigo subiendo motos, lo sigo haciendo, pero lo hago menos. O sea, ya no tanto. Antes lo hacía de diario. O sea, yo pesaba 179 kilos y me iba en una ZTX6R a la facultad. ¿Qué pedo? ¿Cómo que pesabas 100 cuánto? Sí, 179 kilos. ¡Hala! No manches. Cuando yo siempre fui gordito. Toda mi infancia fui gordito. Desde los cero. No, no es cierto. Cuando entro a la prepa, pues, enfocado en trabajar. Siempre, desde los 15 años, trabajo. Siempre en emprendimientos míos o negocios de cualquier tipo. Y en esa época, pues, no me preocupaba honestamente mi peso. Y era comer, comer, comer. Es un adicto a la comida, ¿sí? Básicamente, de ahí salió yo creo que también el gusto por la restaurantería y todo ese rollo, ¿verdad? Y empecé a subir de peso. Llego a los 18 años y digo, ¿sabes qué? Pues, demasiado. Intenté hacer dietas. No pude. Pues, la verdad, sí se requiere mucha fuerza de voluntad. La gente que lo hace, pues, mis respetos. Claro. Y luego, a los 18 decido operarme. Junté dinero. Dije, ¿sabes qué? Me voy a operar. Para esto me operé porque una... Esto nunca lo he contado. Está interesante. A ver. Yo andaba en una moto pesando 179 kilos. Andaba en una moto deportiva. O sea, no te imagino, güey. Hay video, ¿eh? Después te lo enseño. O sea, porque, bueno, mi respeto es para la gente que tiene ese peso. O sea, es algo difícil. Oye, tú sabes que una moto conlleva equilibrio, güey. Entonces, pues, obviamente... Sí, sí, se vuelve más complejo. ¿Puedo mostrar la foto? ¿Me la pasas? Sí, sí, sí. ¿O el video? Déjate cuento la anécdota para que tenga contexto el video. Bueno, aquí va a estar apareciendo el video. Este video fue la razón por la que me operé. Sí, literalmente. A mí no me molestaba mi peso. Me consideraba una persona relativamente segura. O sea, me valía literalmente madre si a alguien le molestaba mi peso. O así era como que soy gordo, pero pues así soy. Entonces, en una... Oye, gordo pero feliz. Gordo pero feliz. Claro, claro, claro. Entonces llega en una ocasión una chava me empieza a grabar en la moto burlándose de mí. Para esto, no sé, cuando yo me subía a una moto yo me sentía, no sé, como max estilo. O sea, me sentía súper chingón, ¿no? Sí. Yo no me visualizaba del exterior porque pues no era de tomarme fotos por lo mismo que estaba muy gorda. Decía, ¿para qué me tomo fotos? O sea, no me gustaba cómo se veían. Entonces no era como que de estar subiendo fotos y así. La chava me graba en la moto y tres chavas burlándose así y me mandan el video. Un primo me manda el video de que, oye, Mayo, pues te grabaron así y se la están curando. Y yo dije, ah, no, pues me sentí mal, no me sentí del todo bien. Vi el video y más vergüenza me dio cuando me vi en la moto, porque pues les voy a pasar el video. El video está fuerte. O sea, no está fuerte, pero si es una persona muy gorda se ve la moto chiquita, güey. O sea, literalmente es una moto deportiva que son grandes, güey, y la moto se veía chiquita. Y desde ahí decidí operarme. Digo, ¿sabes qué? Ya es mucho. Aparte, pues mis rodillas no eran lo mejor. El doctor diciendo que, ¿sabes qué? Tienes un sobrepeso súper grande para la edad que tienes. Y pues sí era demasiado. 179 kilos para los 18 años, pues sí era un buen. Entonces decido operarme, me opero, y empiezo a bajar de peso y te cambia la vida. O sea, es algo que realmente sí te cambia la vida. No te imagino, güey. O sea, te veo y... ¿Qué operación fue? Fue, es manga gástrica. Hay dos, está el bypass y la manga. En mi caso fue la manga gástrica. ¿Para ti te resultó mejor esa? Sí, sí. Es que tú vas con un doctor y él más o menos te dice qué es lo que ocupas. O sea, no es como que una sea mejor que la otra o una sea muy diferente. Sí, son muy diferentes. Una es menos invasiva. La que yo tengo es menos invasiva. Ah, ok. Y te dejan el estómago más chiquito. O sea, básicamente vuelves a ser un bebé. Te dejan el estómago con 100 mililitros. Wow. Sí. O sea, nada. No, no, no. Es literalmente nada. Yo al principio me acuerdo que tenía un chorral de miedo porque decía... Yo de gordito estás acostumbrado, pues a tomar, agarras el botezón de agua y te lo zumbas O sea, 100 mililitros, pues viene siendo un huequito, ¿no? Sí, es un mini huequito. Literalmente no, te comes un taco. ¿Ya no? No, ya. Ya ahorita me como dos o tres tacos. Los tuyos me como cuatro, es que están... Riquísimos. Pruébenlos, ¿eh? Les digo que es la mejor gastronomía. 100% recomendados, ¿eh? Oye, entonces decides operarte y cómo cambió tu vida, güey. O sea, dijiste... Fue... Fue un cambio total. Desde... Te das cuenta de muchas cosas que a la vez, pues... Las personas que han sido gorditas y después adelgazan de cualquier forma, pues ellos saben, pero la gente se trata diferente. Mejor. Yo no tenía novia, ninguna chava, era como que me volteara a ver o así. Y pues sí cambió. Me acuerdo que las primeras veces, ya que estaba más delgado, iba a la facultad y caminaba, güey, y se me quedaban viendo, no sé, una chava o así. Vas subiendo la escalera y te ve una persona, una chava y... Y yo decía, güey, traigo la bragueta abajo. Esa siempre fue mi impresión. Yo volteaba a ver abajo mi bragueta para subírmela. Porque de gordito, honestamente, nadie me miraba. O sea, así cambia demasiado. Entonces, volteabas a ver tu bragueta así como que... Pensé... Porque están viéndome. Ajá. Yo pensaba que estaba... Normalmente cuando estaba gordito, pues la típica, vas caminando y si te volteaban a ver era porque algo traías mal o no sé, la bragueta o así. Pero no, era... O sea, por el cambio. Mucha gente, inclusive, que me topé después, no me reconocía. Así que, hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Quién eres? ¡Guau! Ah, sí. O sea, tanto impacto fue en tu día a día que... Sí. Sí, sí, fue algo impresionante. Literalmente, pues es un cambio total. La gente te trata diferente, te ve diferente la gente. Que se me hace mal. O sea, hasta eso no se me hace correcto. Claro. Aprendes a apreciar las amistades que ya tenías cuando estaba... Por ejemplo, yo aprecio mucho mis amistades. Sigo conservándolas, las amistades que ya tenía cuando estaba gordito. Porque cuando adelgacé, me di cuenta que mucha gente que me había tratado de una forma, me trataba de una forma distinta. Entonces, ahí entendía que la gente a veces es un poco hipócrita. No todos, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente buena también. Claro. Pero sí te dabas cuenta de que, achis, tú alguna vez me trataste súper mal. O chavas que me hacían el feo y de pronto ahora resulta que querían todo conmigo, ¿verdad? Y pues no. Ahí es donde uno se da cuenta que hay gente que cuando uno cambia, te tratan diferente. Qué chingonisma que hayas tomado esa decisión en tu vida. Y pues, taco madre, que haya cambiado muy bien para ti. Porque de venir haciendo cosas que no hacías tan bien. Me imagino que no jugabas fútbol, güey, o no corrías. No, hasta eso sí era un gordito deportista. Estaba en americano. Órale. Bueno, liniero, ¿verdad? Ya que ni modo que corredor. Pero sí, si era un gordito deportista, subía el cerro, andaba en bicicleta. Cuando entré a la prepa, me moví en bicicleta. Es que has de cuenta que a los 15 años más o menos, mi papá fue como de que, ¿sabes qué? Mi mamá fue de que te metes a estudiar en una escuela, la que tú quieras, la carrera que tú quieras. Le echas un chorral de ganas, entras a la prepa bien y luego facultad y haces todo perfecto. Con buenas calificaciones. O yo no te voy a apoyar en nada. Pero tú vas a tener que estudiar como quieras, pero tú te lo vas a tener que pagar. Y ahí fue cuando nació mi hambre por empezar a comerciar o hacer negocios que me dejaron dinero. Porque tenía que pagar mi prepa y no sabía cómo hacerla. A los 15 años era un niño que no sabía ni cruzar la calle, güey. Y literalmente irme en bici a la prepa y así. Claro. Gordito, ¿no creas que flaco? Guau, no. Bueno, pues qué chingón que hayas tomado esa decisión. Ya me platicaste, Isma, un poquito de ti. Y ahora quiero que me cuentes de tu emprendimiento, güey. Porque estoy muy sorprendido de cómo has llegado hasta donde estás ahorita. De lo cual antes era Not My... Not In It Out. Y ahora es Not My Burger, güey. Sí, que no lo vea, que no lo vea ni nada, por favor. Por cierto, qué ricas hamburguesas bendecís, güey. Muchas, muchas gracias. Es la idea. La idea es generar un producto que tenga... No me trajiste, ¿verdad? Sí, claro que te traje. ¿Cómo no? ¡Producción! Oye, güey, a ver, ¿cómo comenzó todo ese show, güey? ¿Qué rollo? Not My Burger, bueno, en ese tiempo Not In It Out comenzó. Yo estaba en otros negocios, tengo todavía negocios de renta de motos y otro tipo de negocios. Y no estaba interesado en entrar al ámbito de la comida. Porque es un negocio, la verdad, no me dejarás mentir, que requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ay, perdón. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y es estar dándole y es una súper chinga. No estaba tan interesado y un primo lo corren de su negocio. Aldo, creo que lo conoces. ¿De su negocio? Sí. Bueno, no lo corren de su negocio. Tuvieron problemas, él y su hermano son socios. Ah, era un negocio familiar. Sí, era un negocio familiar y tuvieron ahí sus problemas y él se tuvo que salir del negocio. Y viene conmigo, en ese tiempo él pensaba que pues iba a ser papá, al final no, nada que ver. Y viene y me dice, ¿sabes qué, mamá? Ya vamos a arrancar un negocio así, yo confío en ti, yo sé que tú y yo lo vamos a lanzar y lo vamos a llevar alto. Y llega a mi casa y me dice, ahorita tenemos una cita para ir a ver un local. Y yo, bueno, vamos. ¿Así de qué? Sí, así. Llegamos y pues ya rentamos el local. Así, literalmente en el momento en el que lo vimos dijimos, ah, ¿sabes qué? Está bien. Era un contenedor, un contenedor de 3x2. Todavía está, ¿verdad? Todavía está. No estás ahí, pero todavía está. Sí, no, ya no estamos ahí, pero sí todavía está. Sí, y comenzamos a hacer un concepto que llevara de la mano pues el tipo concepto de In-N-Out, que es un producto de muy buena calidad, fresco y barato. Entonces ahí comenzamos a arrancar con el negocio. Nos empieza a ir bien. Empezamos a utilizar estrategias de marketing para que la gente empiece a darse cuenta que estamos ahí. Los primeros días fue fracaso total, o sea, ventas ceros, así. Y empezamos a aumentar de venta, nos empieza a ir muy bien y luego pues ahí pasó. Todo esto como Not In-N-Out, ¿verdad? Sí, todo esto como Not In-N-Out. Ok. Sí, ya no nos llamamos así, ya nos llamamos Not My Burger. Ahí tuvimos un problema con nuestros hermanos de California y tuvimos que cambiar el nombre forzosamente. Oye, bro, ¿qué dimensión era el lugar? El contenedor era de 3x2, entonces era un reto hacer las hamburguesas en un espacio muy reducido. No manches, güey, o sea, estás hablando que 3x2 es aquí, este espacio, la mitad de este espacio, güey. Sí, literalmente es nada. Y arrancamos así, literal con una planchita de 5 mil pesos que nos había prestado mi tía. Nos había prestado dos planchitas chiquitas y arrancamos con eso y gracias a Dios pues nos fue bien. Guau. ¿Y qué se vino después de tu apertura? Porque no fue mucho tiempo, güey, me acuerdo. No, no, operamos con el nombre de Not In-N-Out como unos tres meses, cuatro meses más o menos. Y luego de repente pues llegan unos abogados de México que había mandado In-N-Out y nos dicen que no podemos operar con ese nombre y que tenemos que cerrar. Y ahí comienza el juego, ¿verdad? No. De, ¿sabes qué? Vamos a ver la forma de que esto cuadre. Nos demandan, ahí nos vamos a tratar de hacer un... a tratar de arreglarnos con ellos. Empiezo a hablar yo con los abogados. Es que, bueno, yo también soy abogado, no sé si sepas. No, no sabía. Sí. Sí. Bueno, esa es la carrera que estudié. Ah, no te lo pregunté al principio. Y ahí empiezo a hablar con amigos míos de que oigan, ¿qué me recomiendan hacer? ¿Está pasando esto? Pues me quieren cerrar. Porque al principio lo que ellos querían era solamente cerrarme. Luego ya llevo un acuerdo con ellos de cambiar el... cambiar el nombre. Y me dicen, ¿sabes qué tienes hasta mañana para cambiar el nombre? Oye, pero ¿cómo fue el proceso de que se dieron cuenta, güey? O sea, ellos trabajan en Estados Unidos. Sí, sí. ¿No hay cadena aquí en México? No, no tienen cadena aquí en México, pero ellos tienen las patentes registradas. Por si algún día llegan a expandirse para acá, que es muy probable que después en un futuro se expandan. Al igual no creo que muy pronto, pero sí. Entonces ellos tenían las patentes registradas. Al principio cuando nosotros lanzamos el negocio, pues le pusimos nothing and out. La N la cambiamos por E. Es E-N, literal, en lugar de la pura N. Ah, ok, sí. En California usan solo la N. Y nosotros lo pusimos así, pensamos que no iba a haber problema. También estábamos abriendo en un contenedor de 3x2. Honestamente jamás pensé que se fuera a dar cuenta in and out en California. Dije, imposible, ¿no? Pero pues mucha gente dice, ay, es un fracaso. No, es un logro. Pero bueno, es que no esperabas que fuera a tener tanto éxito en el negocio. No esperábamos que tuviera el éxito que tuviera. Como todo emprendedor, nuevo, queriendo hacer algo que no estás totalmente familiarizado. Sí, sí, sí. Pues no te imaginas que se espere algún boom tan pronto, ¿no? Sí, no, no. Y tuvimos un muy buen boom en redes. Cuando arrancamos con las redes nos fue muy bien porque la gente pues obviamente le llamaba mucho la atención. De que hay el nombre y luego, ah, saben bien ricas y no manches y regresaban y venían y fue cuando empezaron a subirnos mucho en redes sociales. Y ahí comenzó el problema. Redes sociales, televisión y ya de repente pues ya nos cayeron. Oye, ¿y luego entonces te dijeron cambia el nombre para mañana? Sí. ¿O si no? No, primero nos querían cerrar. Ah, ok. Sí, o sea, primero ellos solo querían, ¿sabes qué? Cierra el negocio. Y luego ya yo hablo con ellos, traté de aplicar la de, ¿sabes qué? Yo no me voy a cerrar. O sea, y si no me das una opción en la que yo pueda salir libre, pues yo voy a dejar el negocio operando hasta que me cierres. Y vengas tú y te cueste y vengas a cerrarme. Claro. Y pues obviamente es un despacho de abogados. Entonces haz de cuenta que yo me imagino que in and out de California que quítalos ya y muévete y con todo ese espapalle. Y llegamos a un acuerdo con ellos en el que pues nosotros cambiamos el nombre, cambiamos de ubicación, estamos enfrente. O sea, de donde estábamos, estamos enfrente. Ah, ok. Y básicamente ese fue el acuerdo al que llegamos y obviamente una suma de dinero y ya. O sea, ¿tuviste que pagar una vuelta? Sí. Esto creo que no se puede decir, ojalá y no lo vea in and out, pero sí. No para in and out, o sea, eso lo hacen los abogados, los de México, obviamente. El despacho que contratan, pues obviamente ve la mejor manera de sacarle más lucro. Claro. ¿Después de ahí qué pasa? Después de ahí cambiamos el nombre, pues yo un poco asustado porque, ¿sabes qué? A lo mejor puede que nos baje la venta y no. Todo siguió muy bien. La gente tuvo muy buena reacción, les encantó el producto. Oye, yo no me di cuenta, güey, cuando hicieron el cambio del nombre. O sea, realmente fue tan, o sea, tan próximo, güey. Sí, literalmente, nos habíamos movido el local para un local más grande y nos habían puesto ya el letrero, fue lo primero que pusieron y nos dicen en out, ¿sabes qué? Ocupo que cambies todos tus letreros, los cambies ya, o sea, para mañana. Y yo, que no, para mañana no puedo, o sea, es imposible, era un sábado, no se podía. Ya tenías todo armado. Ya tenías todo armado. Incluso, imagino que publicidad. Sí, publicidad y todo, me hicieron borrar obviamente todo, me hicieron quitar el letrero. Digo, con justa razón, pues ellos tienen las patentes. Claro. No, no, no. Pero sí ha sido, ha sido un... Te metiste en un problemón. Pues relativo. Al... Ah, ok. Pues sí, fue un problemón, pero pues al final del día yo siempre he creído que la vida se trata de experiencias. De probar, intentar, trabajar, repetir, continuar, solo no pararte. ¿Y si las probamos aquí, güey? ¿Cómo no? Adelante, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Yo digo que ya no. Sí, sí, sí. Espérate, me dice aquí, pues, Shisharu. Pero es que te digo algo, Esma, que tengo desde la tarde aquí y no he comido nada, güey. No, te van a saber a Gloria, pruébalas. A ver, producción. Ay, qué rápido eres, güey. A ver, este es el autor Chapatín, ¿no? A ver, aquí, ¿qué es, güey? A ver, son dos burgers, una. A ver, ahí, no sé si te pasaron la doble o... O sea, ¿cuántos trajiste, güey? Traje seis, traje para todo el equipo. Ay, venga, tú, madre, vean nomás. Ya, un poco frías y ahí maltratadonas, pero... A ver, mientras yo la abro, güey, quiero que tú me vayas platicando cuál es el proceso de una Not My Burger. O sea, porque obviamente tienes un proceso escrito, ¿cómo le haces? Básicamente, nuestra hamburguesa... Nuestra hamburguesa consiste literalmente en utilizar solamente productos frescos de buena calidad y la preparación es muy simple. Es carne... Yo te estoy escuchando, pero no... Sí, sí, sí. No, 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 dale, dale, tú dale. Utilizamos carne molida Angus y la prensamos a Smash, tipo Smash. Se utiliza una prensa. La plancha tiene que estar a una muy buena temperatura para que genere un buen sellado en la carne y guarde todos los jugos, que es lo que la caracteriza, que es un poco muy jugosa, si te das cuenta. Ok. Luego, después de ahí, se agrega el sazonador secreto, que ahí es donde viene el toque americano, que está muy rico, la verdad, es un estilo... O sea, traes también una receta de allá. Sí, la receta de la hamburguesa es de Estados Unidos y usamos productos importados de Estados Unidos. El pan es hecho en Texas, literalmente. ¡Morale, güey, qué chingón! Sí. O sea, raza que está viendo este episodio y que va a ir a las Not My Burger, o sea, es una hamburguesa de calidad, güey, no es una hamburguesa convencional, no es una hamburguesa de a la parrilla, al asador, así como cualquier otro... Es una hamburguesa a la plancha, pero utilizando ingredientes de calidad, o sea, desde la carne utilizamos el mismo proveedor que utiliza el gaucho. Esta es la doble, ¿verdad? Sí, esa es la doble. Ok. A ver, compa Toño, pégale un pinche suma ahí para que la gente vea cómo... Se las voy a antojar, güey, o sea, es que tienes que ir a comprarte porque están muy buenas. A ver, ahí va. Ese es el efecto. Güey, güey, estoy salivando, güey. Sí. O sea, es... Es parte del secreto, que esté jugosísima. No, 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 o sea, vato, felicidades, güey, qué chingonas hamburguesas haces, güey, la neta. Gracias, güey. Mis respetos. Aparte de burgers, obviamente papas, ¿qué más ofreces en el menú? Utilizamos un menú lo más simple que se puede. Vendemos hamburguesas, tenders, papas a la francesa, papas con queso y aderezo, y limonada rosa, té, y refrescos también, ¿verdad? Es un menú simple, tratamos de utilizar, empezamos utilizando un concepto como el de In-N-Out, que es muy simple, solo utilizando productos de buena calidad y dando un buen precio, un precio asequible, nuestro, pues en sí nuestro cliente potencial es literalmente todos, así como me llega gente de todas las clases sociales. ¿De todas las edades? Sí, de todas las edades, y abarcamos un negocio más grande manteniendo una buena calidad y un buen precio. Ok. Me dijiste ahorita que estabas a un lado de donde empezaste, o enfrente. Enfrente de donde empecé, sí. Ok. Si hubo un buen cambio o un gran cambio después de que saliste de ahí y entraste a donde estás ahorita, o sea, la plaza cursal número uno. Sí, básicamente nos movimos porque todo el equipo, imagínate, no teníamos baño en el contenedor, ya era un problema estar ahí, literalmente teníamos que, para ir a un baño teníamos que pedir un baño enfrente o así. Estaba muy padre el concepto de contenedor, de hecho vamos a arrancar con ese mismo concepto próximamente en Santiago, pero con un contenedor más grande, ya con más espacio, en donde ya se pueda hacer la producción. Entonces, la necesidad hizo que aparte del problema, también hizo, la necesidad hizo parte del... Sí, no nos dábamos abasto con el espacio, era muy incómodo, el tiempo de espera era muy largo. No es lo mismo tener muy poco espacio para maniobrar y pues sí se batallaba, sí era más complejo. Cuando nos movimos, pues nos movimos a un espacio un poco más grande, ya con mesas, en donde la gente podía llegar a comer. Antes no se podía comer, la gente comía en el carro, hasta la fecha siguen comiendo en el carro, que es un concepto que está padre también. Y es que la verdad, he ido a tu negocio y está bien chido, güey, o sea, tienes una alemanación bien perra, güey, te puedes tomar una selfie y todo. Oye, Isma, ¿cuántas hamburguesas has vendido en un día? O sea, así que tú digas, ala, me pasé de hamburguesas a un parrillero. ¿Juntando las dos sucursales o con una sola? No, o sea, bueno, tu primer venta, así que tú digas, ala, o sea, así de que... Bueno, recuerdo que la primera meta, que para mí ya era demasiado, eran 100 hamburguesas. Era como, wow, si vendía 100 hamburguesas yo iba a estar súper contento. O sea, llegaste a vender 100 hamburguesas. Ah, sí, para el primer mes ya habíamos vendido 100 hamburguesas, o sea, en un día, más de 100 hamburguesas. ¿Primer mes después del cambio o desde el contenedor? No, 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 primer mes después del contenedor, sí. Ah, güey. O sea, arrancamos muy bien, la verdad, no me puedo quejar de eso, pero la mayor cantidad de hamburguesas que hemos vendido han sido 370 hamburguesas en un día. ¿En las dos sucursales? No, en una sucursal. ¿En una? En sucursal Guadalupe. ¿Qué? Sí. ¡Hala! ¡No manches! Es que hay veces que llegan pedidos de 50 hamburguesas. O sea, hay gente que ya hay... ¿Una sola persona? Una sola persona. O sea, no para una sola persona, evidentemente una fiesta o algún evento. Oh, sí. Nos utilizan mucho para eso, o sea, como tenemos un buen precio, la gente es como de que, ah, voy a hacer una fiesta, voy a hacer un cumpleaños, ¿sabes qué? Déjame, güey, pido. Y si se vuelve un caos, pues te imaginarás hacer tantas hamburguesas en un ratito. Sí, hacer 50 en un pedido cuando tienes también tu gente ahí esperando. Sí, sí es un rollo. En la hora del rush, el equipo que tengo es un excelente equipo que trabaja full, full y es una súper chinga. Sí, no, no, no. Su mérito lo tienen 100%. Claro, todavía tienes a este chavo, ¿cómo se llama? ¿A Manolo? A Manolo. Manolo, qué ricas hamburguesas haces, güey. Sí, es... O sea, porque también es la mano, güey. Sí, no, no, no. ¿Quieres o no también? No, tiene... Traes tu receta. Es todo, es todo. Pero también es la mano del chef, güey. Sí, sí, sí. O sea, es juntar básicamente... Tengo un excelente equipo que me apoya en todo, literalmente... Inclusive cuando nos tuvimos que cambiar a la fuerza, todo mi equipo se quedó toda la madrugada, toda la madrugada ayudándome a mover las cosas. Qué chingo, güey. Sin pedir nada. O sea, un aplauso a todo el pinche equipo. Güey, es que sin... ¿Aquí está parte de tu equipo? Sí, aquí están algunos de mi equipo. ¿Quién es? Tony y Mitch. Órale, felicidades porque la neta, sin ellos, güey, nada pudiéramos hacer, güey. O sea, sin ellos... Es un trabajo en equipo 100% y siempre se los he dicho. O sea, no estoy aquí solo, no llegué aquí solo. O sea, todo esto ha sido una colaboración grande de personas que aman su trabajo, que lo hacen de una manera excelente y que siempre están al pendiente de todo, literalmente. No, o sea, la verdad que yo creo que sin ellos no hubieras estado donde estás ahorita. No, no, no. Imposible. Esto, o sea... Porque, ojo, puedes contratar a quien quieras y puedes tener 100 colaboradores contigo. Tienes... O sea, lo puedes hacer, pero que sea bueno en haciendo lo que tú pones a hacer. O sea... No, y mi equipo, por ejemplo, puedo decir, Tony comenzó de ayudante de cocina y ahorita Tony hace cosas de administración, de todo tipo, aprendió a hacer de todo. Mitch también empezó de ayudante de cocina y ahorita mis respetos, o sea... O sea, eran los pinches. Eran los pinches. Ellos eran los pinches, literalmente, cuando entraron. Y ahorita ya están más dentro de... Sí, los puedo poner en cocina y te hacen una hamburguesa riquísima. O sea, yo soy de las personas que trata de hacer que todo el equipo aprenda de las virtudes que tiene cada uno y ellos lo han tomado muy bien, lo han hecho muy bien. También tengo pura persona talentosa. O sea, tengo psicólogo para el equipo, acá tenemos también de administración, tenemos de todo. O sea, es que es parte de... Yo creo que su aprendizaje también lo implementan, güey. Sí, no, 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 no. Eso es 100% seguro. O sea, ellos también tratan de aplicar cosas que ellos aprenden, inclusive, en la escuela, porque todo mi equipo, la mayoría de mi equipo es gente que quiere salir adelante y que está tratando de darle para conseguir algo mejor. Y la neta, han traído muchas cosas buenas, me han dado muy buenos consejos. Son mis amigos, literalmente, también. O sea, los quiero como mis hermanos. Es que es tu familia, Isma, es al personal que ves. Yo creo que los ves más que tus papás, ¿no? Casi, literalmente, sí, mis papás siempre se la pasan trabajando y es como que casi no lo veo. Sí, los ves ahí en friega todos los días. ¿Cuál ha sido algún problema dentro del restaurante? Me refiero a, por ejemplo, no sé, el gas o, no sé, algún problema cotidiano, pues. Nos ha pasado de todo. Nos ha pasado que en días muy fuertes se funde un... Cuando estábamos en el contenedor, imagínate, es un contenedor todo de metal. Un día nos pasa... Esta está buena, ¿eh? Bueno, un día se empieza a explotar el... Donde la caja de luz, es que yo no conozco mucho del tema, pero empieza a sacar fuego, güey. ¿Dónde está el registro, pues? Sí, donde está el registro. Ok. Y de repente, pum, vuelve toda la normalidad después de una hora. Imagínate ahí parar servicio con una fila súper larga, pues ya es la sensación de, ¿sabes qué? No estoy entregando hamburguesas, está esto apagado, no puedo... Empezamos con una freidora eléctrica, imagínate, sin luz. Pues ahí te encargo. No hay papas, no hay papas y haciendo que el cliente espere y todo ese rollo. Y de repente ya se acaba la hora de trabajo y en la noche nos damos cuenta que el contenedor se volvió un toque gigante. Literalmente llega Tony a cerrar el contenedor y le da un súper toque y es de que, a la madre. Literal el contenedor se volvió un toque. Todo el contenedor, o sea, todo lo que tocaras, todo es de metal y todo lo que tocabas daba... ¿Y luego? No, pues al día siguiente ya le hablamos a un eléctrico, el buen Juanito en paz descanse. Ese eléctrico era una chulada. ¿Cómo se quedó pegado ahí? No, 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 no se murió ahí, no se murió ahí, se acaba de morir hace poco. No, 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 por un momento me me ha firmado un Juan o cómo. Juanito el Don Juan, sí. A Juanito ahí que... Muriéndose, ¿no? Mocos. No, no, no. Lo arregló Juanito y ya todo volvió a la normalidad. No, güey, dije puta madre en paz descanse, Juanito. También la del gas nos ha pasado, la de nos quedamos sin gas y a la madre se nos olvidó cargar el tanque de gas y esperando a la gente a la hora del rush. Imagínate sin sacar nada. Hablando así, consiguiendo el gas de que, ¿sabes qué? Te pago más, pero ven y tráemelo ya, lo ocupo ya y conseguimos y nos recargaron, pero... Hasta eso, gracias, no nos han pasado tantas traje... Bueno, contando todas ya creo que sí, sí son varias. Oye, Isma, quiero que me platiques, güey, porque te ha pasado y estoy segurísimo. ¿Qué onda con los clientes exigentes, güey? O sea, ok, voy de acuerdo, güey, que el cliente o la persona está pagando un producto a cambio, estás desembolsando dinero y pues por ende vas a ser exigente en lo que vas a consumirte, ¿no? Pero hay raza que va todo. Sí, hay mucha gente que pues tiene su manera de pedir las cosas, nos ha tocado gente que llega inclusive agresiva pidiendo las cosas y se pone en un muy mal plan. Nosotros, claro, siempre respetando al cliente, ¿verdad? Pues al final del día nosotros somos los que vendemos el producto. Nos ha tocado gente que llega y nos dice, oye, quiero la hamburguesa casi cruda, así. Sí, y se la damos a término medio que honestamente la carne molida no está, o sea, no es lo más sano comerla a término medio, que sí se puede y sí hay gente que lo hace, pero literalmente le damos la hamburguesa y no más roja, otra vez, y no más roja, así mamón la persona, no más roja. ¿Cuánto vez tú la regresó? Me la regresó como unas cuatro veces, cuatro veces la hamburguesa y literalmente se la entregamos, por no decirlo, casi cruda, así. O sea, es como que, y ya. Y ya, y así la quería. Hay mucho tipo de cliente, también nos ha tocado que van y nos la hacen literalmente, solo por ir a hacerla de pedo, van y la hacen de pedo y ni siquiera son clientes. O comentarios de gente que, a veces son perfiles fake o no sé, si hay gente que se dedique a hacer eso y se ponen a comentar puras cosas de que qué bueno, qué in and out, les metió el pepino y se ponen así muy agresivos. Güey, pero son parte de, güey. Sí, es parte del show. Está bien, perro, güey, si no te voltean a ver y si no te comentaran o no hubieran malos comentarios, pues no estuvieras haciendo algo bien, ¿no crees? Sí, sí, sí. Se vuelven parte de... Eso quiere decir que vamos por buen camino, como dicen. Claro, güey. O sea, y yo me quedo impresionado, güey, porque también yo digo, ok, vamos de acuerdo, como te repito, estás pagando un producto, sí, quieres que esté bien o como tú lo pides, pero, güey, hay modalidades para pedir las cosas, hay maneras, güey. O sea, me ha pasado porque, pues también, sabes que también soy ahí emprendedor, entonces llega gente de qué, o bien peda, güey, de qué. Bueno, es que yo creo que en tu caso es más... Bueno, yo en los sábados, por ejemplo, cerramos a las dos, pero hasta eso la gente que nos ha tocado, que viene tomada, nos ha tocado por gente de muy buen pedo. Sí, sí, güey. Pero me imagino que tú, que la mayoría, o sea, tu horario sí es muy, muy grande para la madrugada, pues sí debe llegar cada cliente que viene y pide las cosas como se le antoje porque anda súper pedo. Ah, güey, paréntesis, déjame les digo a tus chavos que yo soy el que paso a las dos de la mañana pitando los sábados porque están ahí recogiendo, güey, yo que... Y es que por ahí queda mi tortillería, güey, donde compro yo la tortilla a esa hora y tus chavos van reserrando y yo que... No, y sí me han dicho que, oye, de repente pasa gente y nos pita, güey, que siento que nos quieren atropellar y yo tranquilo. Hola, soy yo. El corje así, ah. Sí, güey. Pero sí, güey. Qué chido, es que me quedas de paso, o sea, me quedas de paso. Sí, queda de paso. O sea, algún cliente icónico, güey, que haya ido así a tu... Oh, tenemos clientes que van todos los días. Tenemos clientes que no han faltado. Tenemos a... A ver, permíteme. ¿Sí? Ah, sí, bueno, vamos a contar esa anécdota. Bueno, tenemos clientes, güey, que literalmente se obsesionaron con el producto y van a diario y no han parado de ir desde que abrimos. O sea, desde que nos conocieron ellos, no han parado de ir y van todos los días y es su comida y comen lo mismo que yo, honestamente, no es como que pueda comer lo mismo todos los días. A mí me estresa y ya no, no, o sea, como una cosa diferente cada día. No, claro, yo no pudiera comer una hamburguesa diaria, güey. Hay gente que sí puede. Hay gente que literalmente va así que... ¿Sabes cuánto, cuánto, o sea, cuánto carbohidrato tiene esto? O sea, bueno, ¿cuánto es en carbohidrato, güey, una hamburguesa? No, no tengo los datos de mi hamburguesa en carbohidratos. Según yo, no soy, no soy, este, nutriólogo, pero según yo está entre 350 y 450 kilocalorías, ¿no? Sí, sí, sí. Aproximadamente. Bueno, es que, por ejemplo, la mayoría de las hamburguesas que uno compra en lugares que, pues, son ya grandes, ya vamos a hablar de un McDonald's o de un Carl Jr., tienen demasiadas calorías porque también le meten ellos muchas cosas para mejorar el sabor del producto, lo que es la carne. Si te darás cuenta, lo que nosotros tratamos de hacer es el pan, utilizamos un pan de tamaño pequeño, normalmente las otras compañías utilizan panes más grandes para llenarte con el puro pan, y nosotros es como que utilizamos un pan pequeño, una buena porción de carne, proteína, y tratar de no meterle nada de conservadores, todo el producto fresco. También manejamos la hamburguesa keto, para la gente que haga dieta, sí, es una hamburguesa que lleva carne y queso y va con lechuga. O sea, hamburguesa que te vas a tomar hoy. Literal. O sea, pues es una lechuga, ¿no? Sí, es literal, no tiene pan, es con lechuga, pero también está muy buena. Mencionabas ahorita que todo lo que es verdura es fresco, y por ejemplo, al día siguiente, güey, ¿cómo la haces? Normalmente casi no mermamos porque tenemos las cantidades casi exactas y no cortamos cosas demás, por ejemplo, utilizamos verdura, nos sobran dos, tres tomates, se utilizan para la comida de nosotros, o sea, nosotros comemos de lo que queda, casi no tenemos mermas. Claro, pero me habías mencionado, a lo mejor lo hacías, a lo mejor lo sigues haciendo, que la verdura que quedaba ya no la metías al día siguiente. No, procuramos no meter la verdura que queda al día siguiente, porque al menos de que llegue a pasar algo con la persona, que sí nos ha pasado, sí nos ha pasado que utilicemos verdura al día siguiente, porque la persona de la verdura no llegó a tiempo y están los pedidos aquí de que, pues bueno, ya, entrega así. Por un caso muy repentino. Sí, porque lo que pasa mucho con la verdura es que normalmente nosotros la pedimos la verdura al día, al día siguiente sí está buena, no es como que no se pueda comer, de hecho, es la verdura que yo uso en mi caso, o sea, la que queda al día siguiente es la que me quedo. Ah. Sí. Y la devuelves a dar otro uso. Sí, se le da otro uso, pero mantenemos eso por nuestro lema, que es mantener las cosas lo más frescas que se puedan para que el producto siempre esté a la altura, o sea, que el producto siempre esté rico, que siempre que vas a probar una hamburguesa te sepa delicioso porque pues todo está fresco, todo se compró al día, la carne y todo eso. ¿Qué es lo más difícil que se presenta en un emprendedor, güey? Ay, pues muchas cosas, está desde inclusive administración, o sea, tienes que saber, para los negocios de comida tienes que, mucha gente que piensa, dice, ¿sabes qué? Yo sé cocinar y ya voy y me lo aviento y ya está. O sea, yo creo que ese es el punto número uno del cual mermas. Sí, porque, por ejemplo, tratar de mantener un producto de buena calidad y mantener los costos es complejo si le sumas personal, si le sumas administración, si le sumas todo lo que conlleva un restaurante, es un, de hecho, cuando yo inicié, dije, ¿sabes qué? Me encanta este negocio porque voy a ver de todo, como si estuvieras en una empresa. Ves recursos humanos, ves administración, ves todos los puntos que tiene cualquier otro negocio en un restaurante. Sí, marketing. O sea, eres básicamente un todólogo. Sí, claro. Y está súper padre porque es un buen negocio para que la gente empiece y comience a aprender, inclusive si quiere lanzarse después a otro negocio. Pero también es un negocio difícil, no me dejarás mentir. O sea, es un negocio que la mayoría de cada diez restaurantes, ocho cierran en el primer año. O sea, no está fácil. Sí, la verdad sí está muy complicado. Ok, ¿cuál sería el otro, este, como que, pues sí, algo que no te deje avanzar en tu propio negocio, aparte de la administración? Porque, ojo, así más o menos a mi conocimiento, tienes que tener también los gramajes, güey, de los ingredientes. Ah, sí, sí. O sea, ok, la carne tanto gramaje, tanto gramaje de lechuga, tanto gramaje de tomate, o sea, para que te costees. Para que te costees, sí, sí, sí. Lo que pasa mucho es que cuando no tienes establecido, por ejemplo, nosotros manejamos mismo gramaje y la misma cantidad siempre para todo. En una hamburguesa es más simple porque, pues, es como que, pues, es una rodaja de tomate de este grosor y tanta cantidad de lechuga, esta cantidad de carne, y no se vuelve tan complejo. El problema es cuando empiezas a notar que hay mucha merma y tratas de buscar y es por falta de estandarización. Lo que tienes que hacer, básicamente, es estandarizar los procesos para evitar que haya un error. Y aún así sigue habiendo errores, sigue habiendo mermas y sigues batallando de qué día con día. Claro, aparte me imagino que fuera del valor total del producto, o sea, también yo creo que es otro de los errores que muchos emprendedores o muchos que están en el ramo del restaurante o de la comida pudieran cometer porque, ojo, no es lo que te cuesta el tomate, el pan, la lechuga, sino es el proceso, güey. O sea, ¿cuánto te cuesta un chef? ¿Cuánto te cuesta un repartidor? ¿Cuánto te cuesta un...? Partes desde agua, luz, gas, renta, te vas a cualquier cosa y todo te cuesta. O sea, uno piensa que hasta la servilleta que das para la hamburguesa no la tienes que incluir en el precio, pero tiene que venir ahí porque la vas a entregar. El costeo de los productos, a veces la gente piensa que dice, ay, ¿sabes qué? Porque muchos de los negocios que quiebran en México de cocina es por mala administración porque se agarran a decir, ¿sabes qué? La carne me costó tanto, el pan me costó tanto y mi hamburguesa me sale bien barata y sabes que te la voy a dar en este precio. Pero no, estás contemplando todos los factores sin contar los factores externos como se me cayó un letrero, como, no sé, me falló la luz y tengo que meter más dinero para cablear todo o, no sé, se echó a perder el refri y tengo que volver a comprarlo. Pero son cosas que es complejo costearlas. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos mucha suerte porque como éramos un producto muy barato y de buena calidad, nuestro margen no es muy grande. Si no lográbamos mantener una venta cuantiosa de gente diaria, hasta cierta cantidad tenía que ser. No íbamos a armarla. Gracias a Dios tuvimos la suerte que sí nos fue muy bien y llegamos a la meta y hasta ahorita no nos ha ido mal. Pero sí es complicado mantener esa misma tensión y esa cantidad de clientes y ese mismo flujo una y otra vez, día con día. Es una pelea constante de estar innovando, haciendo que el cliente se sienta contento con el producto y dar un buen servicio. Pues también son muchas variantes. Eso también es otro punto, güey, de los cuales a desventaja de la gente que emprende y falla, es la tensión. Vato, tú que eres taquero o tú que eres lo que vendas, si no traes de nacimiento o que te lo hayan inculcado en tu casa, el trato a las personas, güey, estás frito. Porque yo creo que es el 50% de un negocio el trato, güey. Si tú llegas a un lugar todo y el vato está todo mal encarado, güey, o está picando ahí la nariz, güey, o no sé, simplemente ni el buenas noches, el buenos días, o sea, ya estás frito, güey, porque no tienes la tensión. No, y es que en el negocio de la comida es muy importante tratar de mantener una relación con tu cliente, de cualquier forma. Hasta si a tu cliente inclusive le das una cortesía de lo que tú quieras o estás al pendiente de lo que él quiere, porque también hay mucha gente que llega a un negocio, la tratan mal y ya no regresa nunca. O sea, no le gustó el servicio y va, va, y aunque el producto esté riquísimo, aunque el chef haya hecho un trabajo excelente, si la tensión no fue buena, ya no vuelven a ir y te dejan una mala reseña. Tienes que básicamente estar atacando todos los puntos. De que lo que yo les decía hace rato, de que mi equipo, mis respetos, porque mi equipo, desde la persona que te atiende hasta la persona que te prepara los alimentos, todo lo hacen excelente, todo lo tratan de mantener de la mejor calidad posible y es un proceso muy complejo llegar a crear un negocio y hacer que funcione bien porque conlleva muchas cosas, como tú lo decías, lo del trato al cliente. No, y aparte, o sea, fuera de tus colaboradores, wey, porque ahora sí se les llama a la raza que te apoya. También te quiero dar tu mérito, wey, porque quiere decir que no nada más ellos son buenos, wey, sino tienen a un buen líder. Vato, también otro, wey, punto. Hay mucha gente que no sabe liderear, wey, o sea, no es lo mismo ser patrón o dueño, wey, a que jales la rienda con todos, a que jales la pinche carreta con todo tu equipo, wey. O sea, no es lo mismo, eh, vato, haz esto y esto y ya. Es que vamos a hacer, wey. Y eso es algo bien importante en cualquier negocio. Mucha gente dice, no, es que me ha tocado escuchar de comentarios de amigos restauranteros así de que no, yo los trato así. Y no funciona de esa forma porque al final del día es tu equipo. O sea, es las personas con las que vas a estar conviviendo, trabajando, tienes que llevarte bien con ellos, tienes que generar una amistad para que todos trabajen bien y se sientan cómodos porque mucha gente no sabe pedir las cosas. Eso pasa muy común en los negocios. Lo que yo te decía, que hay demasiadas variantes, una de ellas puede ser esa. O sea, hay gente que arranca un negocio y llega y se cree don chingón y ya cree que es la persona más chingona importante solamente por ser el dueño y trata a todos de la chingada y su gente literalmente lo van a tratar exactamente igual que como él los trata. Y bueno, o sea, realmente hoy conozco empresas o negocios exitosos que el dueño es así, pero yo creo que eso ya era antes. Hoy en la actualidad no puede ser así, o sea, por más que intentes. Y sí se puede, o sea, vaya, como tú dices, existen negocios exitosos, pero imagínate que tú estás trabajando en algún lugar. Yo siempre lo he dicho, yo quiero que mi equipo se sienta cómodo. O sea, que yo me sienta cómodo y que ellos se sientan cómodos. Trabajar en un lugar donde no te sientes cómodo, donde te tratan mal o donde te piden las cosas de una forma equivocada, que no digo que nunca lo haya hecho. O sea, sí hay veces que uno entra en enojo y regañas a las personas. Yo casi no soy de hacerlo, la verdad. Yo siempre se los digo, a mí me choca tener que llamarles la atención. Me súper molesta tener que decirles algo porque los considero como mis amigos. O sea, se vuelve difícil. Y aparte, güey, o sea, bueno, yo se los he dicho a la gente que colabora conmigo. Vato, no somos unos animalitos, güey. Incluso hacen caso de los animalitos. O sea, no somos unas personas que no nos podemos dar a entender. Y otro punto también es como, por ejemplo, ok, soy dueño, sé ser líder, pero eso no quita que debo de ser estricto. Porque al final de cuentas, güey, tiene todo que marchar tal cual. Hay pasos a seguir, hay procesos a seguir. Yo lo que les digo mucho es, yo no puedo permitir que una ovejita negra mande a echar a perder todo el negocio. Entonces, mi trabajo es, si alguien lo está haciendo mal, yo se lo voy a decir de la mejor forma, esto no me gusta, esto está mal, esto está mal. Pero ya cuando sí me ha tocado, amigos, personas que he contratado y me he encariñado demasiado con ellos, así tuve hace poquito una persona que la quería mucho, la quiero mucho todavía. Saludos para mi compa. Y pues empezó a fallar, empezó a hacer las cosas mal, el trato era diferente, la forma de referirse a los clientes no era la mejor, no me gustaba ya cómo empezaba a trabajar. Y me costaba trabajo literal decirle, ¿sabes qué? Pues no lo estaba haciendo bien y no me quedó otra opción más que decirte adiós. Y es difícil porque, pues uno, al tratar de ser un líder, al tratar de llevar el equipo junto con él y trabajar todos en conjunto, generas una relación de alguna forma u otra. Entonces es difícil, pues, después de tanto estar diciendo las cosas, tener que decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo no puedo arriesgar todos estos empleos que se generan, todos trabajamos aquí, todos hacemos todo bien, y si yo fallo aquí y no te quito, o sea, también estaría yo chingando a la demás gente. O sea, si nos ponemos a verlo desde el punto de vista, si el negocio se cae, no es como que yo solo me caiga, o sea, se cae gente conmigo y pues es un show. Ismael, qué chingón que pienses así y que seas un buen líder en tu negocio porque se ve, se ve que eres un buen líder, no eres como alguno que otro que sea medio prepotente o etcétera, no generalizando, pero pues hay personas que sí lo son, ¿no? Bueno, hermano, quiero que me compartas o quiero que le compartas a la gente algún mensaje, güey, a la gente que está intentando emprender, en especial en la comida, güey, porque pues esto, Ramo, no es fácil, perdón, tiene sus curvas de aprendizaje, entonces algún mensaje que les quieras dejar tú a la gente que te está viendo. Mira, si les tuviera que dar algún consejo que no, no es como que alguien les pueda dar un consejo que les sirva a ustedes porque al final del día lo que me sirve a mí no le va a servir a otra persona, pero el truco en cualquier negocio y cualquier emprendimiento está en sigue, no pares. ¿Sabes qué? ¿Te caes? Continúa. ¿Te vuelves a caer? Continúa. Siempre va a ser una persona diferente la que comienza el próximo negocio. ¿Por qué? Porque es una persona que ya aprendió, que cada vez tiene más información para poder hacerlo mejor. Y a veces la gente se desanima porque va a su primer negocio, va a su primer emprendimiento y falla. No tiene nada malo, todos hemos fallado en emprendimiento, no me dejarás mentir, o sea, es parte de la curva de aprendizaje. Al final del día yo inclusive sigo diciendo hasta la fecha, Not My Burger es una escuela. ¿Para quién? Para mí, para mi equipo y para todos. ¿Por qué? Porque al final del día no tenemos nada garantizado. Y uno siempre va a tratar de estar buscando próximos negocios y tratar de continuar con emprendimientos diferentes. Al final de cuentas, tu colaborador al día siguiente se va a colaborar a otro lado, güey. Entonces a lo mejor va a implementar lo que aprende contigo. Y eso está bien chingón, güey, que les dejes algo. Exactamente, yo siempre se los he dicho, o sea, el día de mañana si yo los veo súper exitosos, a mí me va a dar un súper orgullo. Y al final del día tratar de no sean, número uno, un consejo que me gustaría a la gente, no sean envidiosos. Cuando hay personas envidiosas, normalmente otras personas no te van a apoyar. Si eres una persona que le gusta compartir, que le gusta apoyar, que le gusta dar a las personas conocimiento y expresar lo que sabe, al mismo tiempo también te va a llegar gente que te va a apoyar. Hacerlo de corazón, güey. Sí, hacerlo de corazón. A mí millones de personas me han, bueno, no millones de personas, ¿verdad? Pero muchas personas me han apoyado gracias a que soy así. Que soy una persona que no cierra la información de que, ay, no, una persona quiere abrir un negocio, no, no te ayudo. O trato de, no, ¿por qué quieres hacer esto? Pues no, no se trata de eso. Al final del día es, todos estamos en esto, en este juego de emprender. Si eres una persona que quiere emprender o que está a punto de emprender, no lo dudes, hazlo. Es lo mejor que te puedo recomendar. Es difícil, sí. Vas a trabajar mucho, sí, vas a trabajar mucho. No vas a dormir. Hay veces que vas a estar solamente pensando en cómo solucionar un problema. Al final del día, pase lo que pase, estoy seguro que nadie se va a arrepentir de haber hecho un emprendimiento siempre y cuando continúe. Porque uno a veces se cae y te detienes y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir. O sea, y me ha pasado. Me pasó hace un año. Había comprado, también me dedico a comprar y vender carros. Había comprado un carro, era el de mis sueños. Hace como, no, no fue hace un año. Fueron hace tres años más o menos. O sea, costaba gordito todavía. Tres, cuatro años. Iba empezando, había juntado la cantidad de dinero que quería para el carro que quería y voy y me lo compro en una subasta en Copart. Me lo gano, súper emocionado. Voy, lo llevo a la importadora, pago la importada y me lo roban. En Laredo, sin seguro, sin nada. Una caidota de, una pérdida de 400 mil pesos de un golpe que me había tardado años en construir esa cantidad de dinero para que me la quiten en un segundo. La sensación es súper fuerte. O sea, en el momento lloras, te quieres morir, dices, ay, no, ¿cómo es posible? Pero realmente solo queda continuar. No puedes pararte. Así pierdas un negocio, dos negocios, tres negocios, la cantidad que sea. El truco está en no pararte. Seguir continuando y haciéndolo cada vez mejor. Y, ¿sabes qué? Ahora fallé en esto, a la próxima mejor. Inclusive, haciéndolo todo bien. Aún y te pega un negocio, no falta que llegue alguien y te quite lo que tienes porque, pues, a veces pasa. Y, de igual forma, tienes que continuar. Fíjate, hoy en la tarde, practicando con un compa, sin agraviar, le decía yo, oye, güey, es que hay mucha gente que dice, oye, güey, qué envidia de la buena, güey. Vato, es envidia, perro. No existe la envidia de la buena. O sea, la palabra envidia es una sola, güey. Envidia, güey. O sea, como quieres envidia. Eh, qué envidia de la buena, güey, que tengas esto. No, no, no. O sea, no me envidies, güey. Tú también puedes, güey. Sí, sí, sí. Y cuántas veces, por ejemplo, te he preguntado, no sé, el otro día. Te dije, oye, güey, hombre, están bien ricos los tacos. Te das cuenta cuando una persona no es envidiosa cuando te comparte. Tú, ¿de qué? Ah, ¿sabes qué? Así los hago, ta, ta, ta. Dices, y así aprendes a rodearte con gente que no es así. Me imagino que mucha gente llegó a ti, tal vez no te diste cuenta, pero fue por la razón de que, ¿sabes qué? No era una persona envidiosa. Y, honestamente, una persona envidiosa la detectas de volada y nadie se quiere juntar. O sea, sí, entre ellos se juntan y platican y hacen su rollo, pero una persona que realmente no es así comparte su información. Y así como muchas personas me han dado excelentes consejos, me han enseñado muchas cosas, mi trabajo también es enseñar. Mi trabajo también es decir lo que yo sé hacer. ¿Para qué me lo guardo para mí solo? Es correcto. Ismael, pues ya estamos a punto de terminar el podcast y me gustaría también que compartieras tus redes sociales, ya sea tuya, personal, o la de negocio también. Sí, mis redes personales es Ismael, ISA, DLG, y nos pueden buscar en Instagram como NotMyBurger y también en Facebook como NotMyBurger. Recomendadísimas. Para que vayan a probarlas, ¿eh? Recomendadísimas, guachos. Vayan y digan que nos vieron aquí en el podcast, en el podcast de Jorgeando, y les vamos a regalar una galleta. Postrecito. Para todos los que lo vean aquí. Luego, luego, la gente que vaya y diga a NotMyBurger que van de parte de Jorgeando el podcast una galleta. Una galleta gratis. Ya está. Hermano, la verdad te felicito. Que sigan los éxitos. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo tu mensaje. Quiero agradecer también a ti que estás viendo este episodio. Muchas gracias por estarlo viendo. Suscríbete, dale like, comparte. Comenta aquí a quién te gustaría ver en este podcast, que es de ustedes también. Quiero también agradecer a los patricionadores que se van sumando a Madhouse Studio por el espacio y a mis amigos de Cell Solution que están ubicados ahí en el centro de la Plaza del Audio. Están bien chingones todo lo que venden ahí. Los celulares se los recomiendo. Esto fue Jorgeando, el podcast.